CHILITO VENGABAR97 ¿Recomiéndase el PvP cuando los personajes tengan una disputa? ¿Cómo lo llevarías a cabo? ¿Qué es lo que se evita? Y rara vez los personajes tienden a no ser letales con sus problemas O mientras tengan un punto de vida siguen peleando A veces cuando recibes un golpe fuerte podes decir Bueno, bueno, ya está Si esto es lo que vas a hacer tenés razón Yo no puedo pelear más, no quiero pelear más Yo lo suelo evitar Pero en el grupo en el que estoy considero que son todos capaces de reconocer Que lo que están haciendo dentro del juego Solo se va a mantener en el juego Y afuera, en nuestro círculo de amistad Va a estar todo bien Va a estar todo bien Y van a saber reconocer Van a seguramente Darse cuenta a ellos de que si esto no está aportando a la historia O lo están haciendo solo porque se les lastimó el ego de alguna manera O se van a detener ellos mismos Así que es un camino difícil de seguir El de habilitar el PvP entre los jugadores El PvP, para cualquier que no sepa Es que los jugadores se combatan entre ellos dentro de la historia No hace falta Se pueden solucionar las cosas de otra manera Sobre todo en un grupo que tiene un objetivo en común Darkhand268 Una pregunta Tengo dos jugadores en mesa que se llevan demasiada atención en el momento de rolear Y no dejan espacio a los otros dos jugadores ¿Cómo hago para que los cuatro tengan más o menos la misma oportunidad de rolear? Bien Este es un... Es una situación común ¿Sí? Lo primero que podés hacer Lo primero que te recomiendo hacer Es hablar con los otros dos jugadores Los jugadores que tienden a acaparar el lugar El spotlight La luz del escenario Y decirles Chicos Yo sé que ustedes rolean Y le ponen muchas ganas Yo sé que Les encanta y se dejan llevar Pero Siento esto Siento que Los demás no tienen tanto lugar Así que tal vez Podrían incluirlos en el rol O Bajar un poquito Ustedes Para que ellos tengan espacio Porque Esto es un poco las dinámicas del grupo Hay gente más tímida Hay gente Que tarda un poco más En Enganchar la onda Y seguir el flujo de la aventura Y demás A mí me pasó Yo en las primeras partidas no hablaba No hablaba porque no sabía cómo Cómo era el juego No entendía qué estaba pasando Tiraba los dados Después Lo que trataría de hacer Es Preparar Situaciones En las que haya que rolear Dirigida a las otras dos personas No hace falta que sea Toda una campaña En la que ellos dos sean Los protagonistas Pero sí NPCs que tengan interés En hablar con ellos dos O obtener información De ellos dos Como para que haya Unas preguntas y respuestas En las que los otros Puedan No puedan O no haya No hace falta que intervengan Esa sería la idea Y de nuevo Ahí veo que Vos sos De nuevo Tranquilo Sin problemas Esto Eventualmente se va a solucionar De alguna manera Todos van a encontrar Su lugar en el grupo Y van a poder jugar Pero por ahora Con esto Debería ser suficiente Charlar con ellos Tratá de darle A los chicos Que Al grupo A la parte del grupo Que está medio Un poco espacio Darle espacio Para ellos Y después Con el tiempo Cuando vos tires algo Al grupo Ellos van a poder Tener una opinión Al respecto O van a poder Aprender a responder Señor David Quinta decisión ¿Es correcto asignar CR A las dungeons En el mapa O CR a las dungeons Que debería depender El nivel de los jugadores? No está mal No está mal No sé si Para mí no es una cuestión De correcto e incorrecto Es una buena idea De hecho Porque la idea Del CR Es que te ayude a vos A calcular la dificultad Habría que ver Cómo se calcula La CR Del dungeon entera Porque probablemente Tenga que tener en cuenta La CR De los jugadores De los monstruos Y tal vez Complicaciones Trampas Obstáculos Que tengan Como para que Vos sepa Digamos Cuál sería El real peligro Para los jugadores Y si ya pueden meterse Ahí o no Pero no es mala idea Sobre todo Digamos Si ellos consiguen Información De algún explorador O alguna persona Que ya se mandó A explorar esa parte O a recorrer Esos pasadizos Probablemente Vas a Vas a poder Darle información En base al CR A los jugadores Más allá de las criaturas Que haya Pero está buena Me gusta la idea No sé cómo hacerlo Porque suena complicado Ya Asignarle al CR A los monstruos Es molesto Para mí Pero en Daya Está buena la idea A ver De quién es De Goblin Swarm Vamos a leerla de acá Una pregunta Estoy en un grupo de rol En donde tengo dos extremos Uno de los extremos Le gusta jugar Con muchas opciones Para ir al juego Por donde quieran Y al otro Le gusta ir con una sola opción Y todo para adelante ¿Qué hago? Balance A veces Mostrar una cantidad Absurda de opciones Y a veces Hay pocas O una sola Si bien Lo que les gusta A los jugadores Es algo que te tiene Que ayudar A dirigir Y a crear la aventura Y la historia Y a narrarla Pues no Es imposible Poner contentas A cuatro personas A la vez Con las cosas Que pasan Así que Algunas personas Van a encontrar Situaciones en el juego Más entretenidas Que otras Es así de simple Así que Tratá de ir jugando Con el tiempo Que le dedicas A cada cosa Haber sesiones En donde Los jugadores Van a tener tantas opciones Que no van a saber Qué hacer Les va a complicar Elegir Y va a haber opciones En las que Hay un solo camino Hay un solo puente Y lo tienen que cruzar Y así es Los jugadores También tienen que Saber ceder Esta cosa Tienen que saber Decir Bueno No soy No soy la persona Más importante De grupo Nadie lo es Así que tratemos De pasarla bien todos Y a veces Tienen que ceder Un poco el lugar Nada más Alex24 Al elegir una subclase Debo escogerla Porque también se acomoda A la hora de mi personaje O a lo mejor A nivel de mecánica Es algo que vos decidís No está mal Seguir ninguna de las dos A veces Está bueno Que Tal vez Tu personaje Que se yo Supongamos Era un ladrón Pero como Fue avanzando en la historia Las habilidades Realmente Que le venían bien Eran las de atacar Por la espalda O matar Así que Vos pensaste que iba a ser Un simple ladrón Pero no Se está convirtiendo En un asesino Y vos decís Sabés que sí Voy a seguir este camino O Eh Decís No, pará No me gusta la mecánica De asesino Quiero que sea Pachín Bueno También sirve No No hay Realmente una Razón Mejor o peor Lo que sí Yo te recomendaría Que pongas las dos en peso Si te gusta Una mecánica Que sea De una manera Anda por ahí Y si te gusta Si te gustaría Seguir por el lore Anda por ahí también En el peor de los casos Le decía a tu Mira Che mirá Pensé que esto iba a ser De una manera Y no me gusta ¿Podemos cambiarlo? Yo diría que sí Si, si Si pasó que yo Una excepción No hay problema Vaquero ¿Cómo recomiendas Ayudar a los jugadores A hacer el cambio De ship De pasar de D A la llama de tu Bien Una vez que el DM Lee el manual Y tiene un Una pequeña parte Del sistema Entendida Lo mejor que podés hacer Es Que todos A la vez Creen el personaje Y lo creen Parte por parte No se tienen que saltear Nada No tienen que saltearse Ningún paso Van Primero por las características Se crean las características Se escriben las características Y todos Y se explica Por qué Hay cada cosa En la llamada Turo Hay No me acuerdo cuántas características Creo que son 8 o 9 O más Y Cada característica Tiene 3 números Así que Hay que entender esa parte Y después de esa parte Vas a la parte La siguiente Que es la parte de sanidad Y de magia Y demás Y después vas a las habilidades Después vas a las armas Y escriben Todo Escriben Todo lo que dice El manual No importa Si es El equipo inicial Si es La cantidad de peso Que pueden llevar Lo escriben todo Así lo saben bien Y de nuevo Se imprimen las reglas Se hacen un machetito De reglas Que ustedes puedan usar Y Y a poco Van jugando Traten de tener Hacer una aventura De investigación Como las que Se pueden hacer en D&D Pero En la llamada Turo Porque lo más difícil Realmente es Aprender el sistema Una vez que aprender el sistema Llevar La historia Eso sale fácil Carlos Gutiérrez ¿Qué opinás De los conjuros vivientes? Bestiario de verón Comodeme ¿En qué lugar pondrías uno? ¿Alguno favorito? A ver Creo que Me acuerdo Cómo son estas cosas Acá están Los Living Spaces Yo los pondría Como criaturas En lugares Donde hay magia salvaje Suenan Originales De ahí Suena divertido Además No sé si tengo Uno favorito Pero Sí Los pondría En lugares así Alex24 Y un número más ¿Crees que se pueda Hacer la historia De un paladín Outbreaker Pero en lugar De ser malo Es paladín anciano Y que dejó De creer en todo? Me encanta la idea Está buenísima Está buenísima Se dio cuenta Que todas Subieron a farsa Y dijo Fue Sí Está buenísima La idea De hecho Leí Hace un tiempo Una historia De un paladín También rompe juramentos Pero Empezó como paladín malo Rompe juramento Y se volvió un paladín bueno Hizo a la inversa El camino Genial Genial Ahora digamos O sea Tenía todo El trasfondo De ser malo Y estar entre las filas De los De los enemigos Y se pasó a los buenos Y quiere caerle bien A esta gente Esa es la del paladín viejo Me encanta Está buenísima Siento que es una persona Súper cascarrabia Súper Súper enojona Que no Que no va a tolerar Ninguna estupidez de nadie Porque ya se bancó Años De mentiras Quiero agradecerle de nuevo Por todas las preguntas Por todo el intercambio Que hubo ahí Vi una charla Súper interesante Con Sobre la pregunta Digamos ¿Qué puedo hacer Si a mi grupo No le gusta una cosa Y otra que sí Así que de nuevo Muchísimas gracias por venir Y los dejo con el otro En los segunditos Y los dejo con el otro Y los dejo con